Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas del día usted va a ver este video pero aquí estamos una vez más saludándolos en otro video más para mi canal para los que no me conocen yo soy Yesenia, soy salvadoreña y pues aquí gente nuevamente desde los campos del occidente del Salvador saludándolos, aquí andamos ya en labores, bueno ahorita ya son las 6, salí a las 5 y media de mi casa pero se hace casi media hora para acá, para este lugar donde venimos a trabajar y como siempre un gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes ya no resaca la verga, andamos aquí gente ya echándole ganas a la vida para poder tener el sustento entonces es la vida cotidiana de la gente del campo andar en los guatales entonces para mí siempre es un gusto poderlos saludar igual pues allí gracias a todos los que siempre me comentan que se los aprecio mucho miren pues cómo está la vista para allá gente miren qué chulada de vista que hay ahora gente porque ya ahora sí gente, ya más verano que invierno ya se sienten esos dientecitos fuertes y miren cómo está toda la zona costera la zona de Acajutla y aquí miren, chulada de vista miren gente hoy sí está bonito el panorama que tenemos para allá entonces gente, ahora venimos nuevamente a abonar gente porque, bueno y disculpenme que alguien me dijo que si usaba la palabra amigos en vez de gente pero o sea ya me acostumbre totalmente a decir así así que poco a poco voy a ir dejando gente si puedo decir amigos aquí miren cómo se ve ya el maicillo aquí está también el frijol creo que el frijol está, le va a afectar un poco porque apenas está en floreación floreación, floreando gente y hay viento pues entonces por el maicillo miren cómo está ya, cómo se ve y así tenemos la vista para allá gente pues ahora venimos a abonar nuevamente este, el maicillo, ahora venimos a abonar el maicillo el otro día anduvimos abonando el frijol pero ahora le toca el maicillo gente a que, que le demos su comida no pues este, le vamos a echar un friabono gente para que se ponga más bonito, más verde y este y venimos bastante temprano también porque entre más temprano se consume más por la humedad todavía de la mañana se consume más rápido el abono así que ya vamos a empezar a abonar bueno entonces hoy este va a ser el abono que vamos a ocupar el otro día era como cristal, bueno no sé hoy si hay diferentes abonos este es diferente porque decir que lleva nitrostén ¿qué es nitrostén? nitrostén es un tipo de urea ¿y eso ayuda para el follaje o para qué? es que para, para follaje o para darle color porque es nitrógeno y el otro es potasio todo ingeniero potasio bueno gente, ahorita vamos a empezar ya con la abonada solo esta parte de aquí arriba vamos a hacer papi por eso, ¿está bien? por eso, ¿está bien? ok bueno gente, vamos a empezar ahorita para irlo rápido porque estamos sin desayuno ya asisto todavía la vista para allá no se ha quitado, ahorita vamos a empezar es poquito lo que uno procura es que quede arriba va pues sí ya ok no 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 pero levantelo que me mire yo que me mire bueno gente seguimos aquí en la abonada miren ya abonamos como se siente ya en los dientes ya en los dientes super feo vamos a ir por aquí a buscar mejor para caminar porque ya miren me caí pero miren que si les ha abundado algo porque ya casi andamos terminando como andamos mi hermano y mi papillo unamos los tres unamos 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.